¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con un vídeo de Zed, ¿vale? Un análisis que voy a hacer de Zed jugando Faker, jugando con Zed. Y la verdad es que... partidaza. Vamos a hablar de las runas que lleva, ¿vale? Va con electrocutar para meter un burst, ¿vale? Después de tres básicos o habilidades, metes un rayo que cae del cielo y metes un ostión flipante. Ni más ni menos. Luego esta es para robar vida, ¿vale? Luego esta es lo del poro fantasma. Tú pones un centinela y cuando el centinela expira, ¿vale? Cuando se va, aparece un poro fantasma. Y ¿qué pasa? Que el poro fantasma dura 60 segundos más o menos. Y si detecta algún campeón enemigo, porque si detecta un campeón enemigo, el poro desaparece. Pero al desaparecer, pues te da daño adaptable. Digamos que esto para ir teniendo más daño adaptable. Y los guardes que pongas que aguanten un poquito más, 60 segunditos de más. Por así decirlo. Luego está esta, ¿vale? Que es lo que te da es omnivampirismo. O sea, te da robo de vida tanto en básicos como en habilidades. Vamos, esta es cuando dañas un campeón enemigo. Y esta es, pues, cuando dañas a cualquier puta mierda, ¿vale? Cuando tiras básicos o habilidades y das a enemigos, pues te curas. Y luego en precisión, en la secundaria se ha pillado triunfo, ¿vale? Cuando eliminas, digamos que es cuando eliminas un enemigo o haces un assist. Regeneras 12% de tu vida restante, ¿vale? Y obtienes 20 oro. Algo es algo, ¿no? Lo del oro, bueno, 20 oro es un poco mierda. Pero algo es algo. En early game, si te haces una kill, ayuda de algo. Y luego está la de tenacidad, ¿vale? Lo que hace es reducir todo tipo de CC, ¿vale? Los stuns, las ralentizaciones y demás. Hacen que todas esas mierdas duren menos. Y luego va con daño adaptable, daño adaptable para hacer más daño a D, ¿vale? Y luego resistencia mágica porque se enfrenta contra una Lissandra. Y una calientopa. Así que creas que no son dos APs en el equipo enemigo. En línea es un AP. Que encima le va a pokear a lo bestia. Así que ahí están. Ya sabéis, chicos, que lo más importante es farmear, agitar, sí o sí. Es que se me ha caído el boli al suelo, guay, igual. Llevo un minion Lissandra 2. Lissandra la putada es eso que pokea bastante bien. Pero bueno, Zed, quieras que o no. Gracias al tema de la Q. Y los básicos potenciados de la pasiva, pues. Ese minion lo pierde. Está clarísimo. Evidentemente va a perder aún que otro minion. 3 a 4. El jungle enemigo es un Graves. Uf, me da un puto asco ese champ. Está bastante roto. ¿Qué estamos viendo? Una partida de la Faker, tío. Ay, podría haber puesto el chat ahí. Para que lo vierais. Para que vierais el chat. Vale, bueno. Con Zed, pues nada. Farmear a distancia. Más contra un personaje AP. Que te pokea. Y a tirar Qs. Al agitar con las Qs. Y luego ya una vez sea nivel 3. Y tenga la sombra W. Pues ya puede más o menos. Vale, ya está bien. Ha hecho básico E. Para hacer la cancelación de animación del básico. Aquí lo importante es. Ya no es pokear. Ni es más que nada farmear. Vale. El buen jugador del LoL. Es el que farmea bien. Más que el que mata mucho. Porque la gente se centra más y va a matar. Y el grado de eso es esencial. Vale. Ya tengo ni tiene la sombra. Así que. Ya sabéis que la cuchilla. La Q. Van a hacer una dirección. Pero si ponéis la sombra. Tiras como. Tú las cuchillas. Y luego la sombra también. Luego la E. Siempre y cuando la tires. Con la sombra puesta. Ralentizas al enemigo. Cosa que viene bastante bien. Vale. Está intentando medio pusear. LoL. Vale. Electrocutar. Si se ha metido tan a full. Es una. Porque le queda poco maná a Lissandra. Y dos. Porque no había activado el Electrocutar. El Zed. Ya sabéis que con tres habilidades o básicos. Pues activas el rayo del Electrocutar de la runa. Lissandra le hace counter con la R. Evidentemente por eso mismo. Esta partida me parecía muy interesante. Porque le hace counter. Le hace bastante, bastante counter. Gracias por seguirme. Tenuria. Va con flash y prender. Lissandra va con. Con, 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 con. TLP. Con TP. Ok. Más. Las de ganar en línea. Supuestamente las debería tener Zed. El prender. Quieres que no. Hace bastante. Y más con un Zed. La puta es que Lissandra le sigue haciendo counter. Pero bueno. Más que nada. Pues la ultis. La ulti a Lissandra le hace counter. La ulti a Zed. Ya sabéis chicos. ¿Ves? Están jugando al farmeo. Más que al pokeo y esa mierda. Están jugando a farmear. Ese guardo que he puesto ahí. ¿Por qué lo ha puesto una? Porque no llega a torre. Entonces no lo puedes destruir. A no ser que tengas el lente del oráculo. Y lo pone porque Lissandra más o menos que vaquee. Y quiere ver si Zed hace ruam o no. Y ahí Zed lo que ha hecho. Es adelantarse tanto con la W. Para joderle el back a Lissandra. Porque después de ese guard. Es una de. Está vaqueando. Además. Creo que de no haberlo hecho Zed. Habría vaqueado Lissandra. Creo que después de la minion Zed se va. Le saca. Le saca 4 minions. Están bien. Tanto uno como otro. Lo están haciendo bien. Este guard es primordial. ¿Vale? El de los picuchillos. Van por el minuto 5. El trick está up. Tiene que meter presión. ¡Wow! Muy buena esa. Vamos a verla otra vez. ¿Vale? La mata. El prender. ¡Oh! Oh. Qué hijo de puta. Buenísima. Se nota que es fake art. A ver. Vamos a verlo. Vamos a ver. El combo que hace. Vale. Tira la sombra. ¿Vale? Y de ahí la E. Para ralentizar con la sombra. Entonces luego se vuelve a darle a la W. Y va hacia la sombra. Entonces ya con la sombra. Tira la Q. Le da con la doble Q. De la sombra y de él mismo. Y le tira el tema de el electrocutar. Evidentemente un básico. Para el tema de la pasiva de Zed. Y luego le mete el prender. Que es lo bueno. Que aquí. Que de aquí que moría. No moría. Y el cabrón lo que hace es flasco. Ya sabéis que las juchillas tienen. Ahí la verdad es que hostia. Hijo de puta. La he echado bien. La he echado bastante bien. Ahora va aquí. A ver que se pilla. Vale. Se ha pillado. Ya que no le llegó. Se ha pillado la daga dentada. Le da letalidad. La letalidad lo que hace. La daga dentada es esta. Este ítem. No sé si. ¿Veis el click del ratón? En el directo. ¿Verdad? Este ítem es que da letalidad. Vale. Esto para contra campeones. Esquisios. O sea. Que tengan de base. Que no sean tanques. Que de base tengan pocas estadísticas. De vida. Resistencia. Armadura. Y eso. Viene bien. Ya sabéis que la W. Tú pones la sombra. Y luego si le vuelves a clicar a la sombra. Te teletransportas a esa sombra. Vale. Hay que tener cuidado. Porque Lissandra. Por ejemplo. Puede estar haciendo run. Y puede estar yendo a bot. Por eso hay que estar muy atentos. Al tema del SS. En cuanto veáis que desaparece. SS. Y en ese momento. Lo que se suele hacer. Si estás clarísimo. Que ha hecho run. O haces tu run. Junto con Lissandra. O puse a su línea full. Para que ella pierda minions. Ves ahora. Toda esta oleada. De mid. Que veis aquí. En el minimapa. La va a perder. Lissandra. Porque no está en línea. Y qué pasa. Que como ahora. Zed ha pusado la línea. Le da tiempo de sobra a hacer run. Pero bueno. Lissandra ya ha vuelto a línea. Y el de top no está. Está bajo torre. Así que no le renta a hacer run. Así que a volver a línea. Zed ahora mismo. No ha perdido ningún minion. Es más. Se ha perdido más Lissandra. Vale. Ha tirado bien la sombra. Ahí junto con la E. Para ralentizar. Yo os aconsejo. Que hagáis el combo. De tirarla a la W. A quemarropa. Luego tiras la E. Para ralentizar. Gracias a la sombra y la E. Y entonces luego ya tiras la Q. Así menos probabilidad de fallar la Q. Y si. Odio a Zed. Pero. Otra vez. ¿Qué haces? Estamos viendo una. Un video de. Estamos haciendo un análisis. De una partida de. Del fucking faker. Ya sabéis chicos. Que los objetivos son muy importantes. Así que. Y sobre todo en mi. Tienes que estar muy muy atento. A los objetivos. Aunque no seas jungla. Da igual. En ese momento. Lo mejor es pusear. A tope la línea. A ver si dice. Saca una. 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 Una placa de la torre. Viene bastante bien. Además tiene la runa. El porito fantasma. Cosa que viene bastante bien. Para el tema de la visión. Vale. Ahí lo que ha hecho es eso. A la hora de darle a la torre. Pone la sombra detrás. Y así. Digamos que. Ganas unos milisegundos. A la hora de volver a la sombra. Porque lo que quería. Era romper la. La placa y pirarse rápido. Pues Lissandra estaba por ahí. Pensad que esto es en lo bajo. En lo bastante. Bastante alto. Es el ochalenger. Así que aquí. En cualquier puto momento. Lissandra. A lo mejor te hace un flash stun. Que no te esperas. Junto con la E. En cero coma. Y te revienta. Luego una ulti. Y viene a jungla enemigo. Y al chuparla. Por eso. Si no ves el jungla enemigo. Y el de mid. Que nunca está. No sé por qué. Coño. No está en línea nunca. Pues. Ahí Lissandra. Sinceramente. Vale. Se fue a base. Lissandra tiene TP. Y lo usó antes. Creo que lo usó en bot. Ahí no me di cuenta. Vale. Lo que ha hecho aquí Zed. Es. Terminarse el cetro vampírico. Para el robo de vida. Y luego la. Pues. Las botitas de la mercuriales. Por la resistencia mágica. Porque la toca contra un AP. Y porque. El de tope. Es AP también. Que es Akali. Es medio medio. Pero bueno. Al igual que el de real. El real también hace un poco daño a de AP. Así que ya también me habría pillado. Esas botas. Además de que te va mejor contra el CC. Y su equipo. Bueno. Su oponente. Tiene muchísimo CC. Así que. El CC es todo aquí. Que te ralentiza. Te stunea y todas esas mierdas. Ah. Por cierto. Va con la poti. Con esta. Vale. Las potis rojas. Ya no rentan tanto. Vale. Ahora casi todo el mundo se pilla la poción reutilizable. Cuando llegas. Vuelves a base. Pues. Tienes las cargas. Uh. Le jodieron la ulti a Zed. El puto Zonias tío. Pero bueno. Tiene bastante. Buah. Esta Akali. Uh. Akali se la puede matar eh. Con la E. Buah. Vale. Ahí. No lo han hecho del todo bien eh. La verdad. Mal posicionamiento yo creo. También ha sido el Zonias de. Bueno. El Zonias no. No tiene el Zonias. Ha sido el reloj este. Este reloj le ha dado la vida. A Alissandra. Por eso. La pelea hasta la han ganado. Gracias a esto. A ese puto ítem. Si no. No. A reloj. Si no. Yo creo que. La habría ganado. Zed. De sobrísima. Pero bueno. Se lleva una kill de gratis. Quieras que no. Un Zed con una kill de gratis. Not fucking bad. Gracias por seguirme. Brunin. Josep. Un abrazo. Enhorabuena por lo de Giants. Muchas gracias tío. Vale. Es algo que siempre os digo. En todas las partidas. Y con todos los putos campeones. En cualquier puta leña. Vale. Pillar pinks. Los pinks son super importantes. Soy 5 en el equipo. Si hay 5 y los 5 han puesto wards. Pinks. Que diga. Cada uno un pink. Son 5 coño. Son 5 mierdas de visión. Así que. No se leo Brunin. No se leo Kite. Aquí Lissandra es eso. Lo que tiene que hacer Lissandra también es intentar meterle el boost. Al menos 2 básicos. 3 básicos y habilidades. Para meterle el electrocutar. Tienes que sacarle mucho provecho a la runa. ¿Qué ha hecho? No se. Ah vale. Vale. Ha baitado. Qué cabrón. Ha baitado porque venía a Lissandra. Pero no. No es worth it. Porque viene a Leona también. Hay lo que ha hecho hacer. Así de intentar baitear. Por eso mismo. Muchas veces. Tienes que estar atento al minimapo. Si ves que el jungla aliado tuyo. Está viniendo. O el support y tal. Pues a lo mejor hasta puede baitear. Pero pensar que este es otro elo. La gente se lo huele. La gente está con los pinks a tope. El Drick sale en breve. Es importante ver el Drick. Ahora se va a pillar el ítem este. De ralentizar con habilidad. Ah no. El eclipse. Ok. Vale. Pink contra pink. Ton 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 ton. Hombre. Yo creo que se podrían llegar a hacer. Si lo hacen bien. Si. Se mata. Puede matar a los dos de río. Tanto a Lissandra como a. Como a Graves. Nah. No lo han hecho bien creo. Vale ulti. Vale. Graves está muertísimo. Ya sabéis que el counter de CD. Es el tema de. Del CC. Vale. Nah. Alcali tiene muchísimo burst. ¿Cuánto va Alcali? Uno cuatro y aún así. Mira lo que le ha hecho. Pero bueno. De los personajes más OPs ahora mismo. También es Silas. Cuidadito con Silas. Como te pillan un buen Silas. Te revienta el orto. Lo siento. Es que me han enviado en WhatsApp. Pensad que hasta que no se rompa la torre de la línea. No se suele hacerlo a mí. Madre que buka que tú. Vale. Si se ha metido tan a full Lissandra. Es porque tenía la ulti. Pero. Me ha metido a todo el equipo en contra. Así que. Déjate de Silas. Un eco feed. Sí que es verdad que el eco está más roto yo creo. Un eco feed está más roto que Silas. Pero Silas sigue siendo un buen chat. Bueno. Por cierto. Si se ha pillado el eclipse. Vale. Es el objeto mítico. Que se suele pillar con Zed. Que es cuando das dos básicos. O dos habilidades. Cosa muy fácil con Zed. Lo haces en 0,000. Ralentiza mucho al enemigo. Le hace más daño. Encima corres bastante más. Y eso. Ay. Me pica la puta pierna. Fuck. Ya está. Adiós Zed. Por la explosión de la ulti. Ya sabéis que cuando te tira la ulti Zed. A más de crearse otra sombra. Digamos que se hace interjeteable. Y te sale una X. Y todo el daño que te haga durante el tiempo en el que tengas esa X. Luego explota. Y te mete un ostión bastísimo. Dependiendo de todo el daño que le hayas ido haciendo. Es como que se almacena el daño y luego explota. No es que se almacene. Tú le vas haciendo daño. Pero cuanto más daño. Más se almacena la X. Y entonces luego la X explota. Y te mete un ostión. Que es lo que le ha pasado de real. Que ha reventado. Exploto. Va a ir a full yo creo. No. Ah. Es verdad. Se me ha olvidado que el eclipse da el escudo. Vale. Da un escudo también. Se me va a olvidar decirlo. Cosa que le viene muy bien. Y más un Zed que es. Pues eso. Meterse a por alguien. A quema ropa. Y luego ya a pirarse. No. Vale. Bastante buena esa. La única que se ha puesto a melee. Vale. La ulti. Vale. Buen flash. Le ha metido el prender. No me lo creo La puta ulti real, tío, la ha matado Si no fuera por la ulti real, la habría matado a Lissandra Puto, es que el Zonias Es muy importante Si lo ves con un personaje AP en mid Y os toca contra un asesino AD o algo Te toca en el equipo de Nimo mucho AD Píllate el Zonias El ítem este, sí o sí El ítem que tiene Lissandra Pese a hacerte algo de doradito, intargetable A más de que le hace counter a Z Ya no solo la ulti de Lissandra Sino el propio ítem ese Está muy muy roto Por cierto, la página ahí la veis Es de LOL Corean Pro Replace Por si os queréis beber algún que otro gameplay Y todo top Vale, se ha pillado el arquito ese Como segundo ítem LOL, que vaya, what ¿Ese ha sido bugazo o qué coña pasa ahí? What the fuck Vale, ulti Lo ha repetido, no sé por qué cojones Vale, bien Se va a hacer el ítem este que ralentiza con habilidades Oye, no recuerdo cómo se llama Sorry, ahora lo veis De la build Yo sé que con los nombres no me los sé y más Porque en Latinoamérica y en New West Cambian mucho los nombres Vale, así que Por ejemplo, el que se ha pillado es el Eclipse Pero el otro ítem que se va a pillar Que es el cual es, no recuerdo cómo se llama Es la cuchilla esa Es una especie de lanza Tiene la punta de una lanza Yo veo un Zed y me promuevo el cronómetro en las runas Es que le hace bastante counter, sí El cronómetro Le jode muchísimo a Zed Pues el Zonias De Lissandra Ahora sí, Lissandra no va del todo mal Tiene 8 asist Lo único que no tiene ninguna kill Pero En estos momentos lo que puedes hacer es romper la torre de bot Cuando hay mucha pelea y tal Si no te va a dar tiempo a llegar a la teamfight Que no le da tiempo Es mejor romper línea Romper alguna torre Sacarte algo de oro Y puchar un poquito la línea Que es lo que hará Efectivamente Tienes que jugar muy bien con el tema de las sombras Y la Eva, sobre todo porque es el daño que tiene en área Vale, el Drexal en breves Está bien Que se farme la jungla enemiga Nunca subestiméis robar la jungla al enemigo Nunca lo subestiméis Ahí salta con la sombra Es lo bueno de Zed Como puede saltar paredes del cámara Ulti En cuanto vaya a explotar Zonias Y ahora tiene la ulti Lissandra, ¿no? O la gasto Ah, no tiene la ulti No tiene la ulti Ahora Zed Tampoco es la putada Vale, es muy importante hacerse estos bichos ¿Vale? Los bichos de los securrizos del río Son muy, muy importantes Te hagas el dragón o no De igual Siempre intentar haceros el bicho Ya sea el de top Con el varón o el de bot Oh, busteado Adiós Akali Hasta mañana No sé qué coño ha hecho Akali ahí, sinceramente La cago bastante Ahora dragones de gratis A ver, no tienen Akali Y Lissandra está casi muerta Por lo que veo Mirad la vida, si no Vale, ahora está muerta Ahora sí se pueden hacer un Drake Sí, se la harán ahora Es Friedrich Sí, evidentemente la sombra de Zed no aguanta para siempre Tú tiras una sombra y aguanta hasta cierto tiempo Si tú tiras la sombra y Usas la E, la Q Ahí se queda la sombra Pero con el tiempo Se termina llena la sombra Evidentemente No recuerdo el timing exacto De la sombra Más que nada porque es un campeón que odio No me gustas, Zed Lo juego muy poco Vale, ves Se ha pillado al final la lancita esta que os dije No recuerdo cómo se llama Vale, sorry Ves, aquí al infligir dos habilidades o más Tal, se gana un escudito Cosa que le viene muy bien para hacer engage Para meterse allá a fula por alguien La lancita esta es cuando lanza una habilidad Ahora ralentiza, ¿vale? Parece una tontería Pero oye Además de que te da bastante, bastante daño ¿Veis? El hielito Que le ha metido a los minions ¿Ves? Parece una tontería Pero se nota un huevo Digamos que inutilizas un poco al enemigo Además de que te da letalidad Si no recuerdo mal Eso no estoy seguro ahora Déjame en los comentarios del directo Para eso lo hago en directo Para que Para que me comentéis Por cierto En cuanto a Ward Se ha pillado el Ward amarillo Y se queda con el amarillo ¿Vale? El mid suele quedarse con el amarillo Para guardear El top igual Luego ya el AC por ejemplo Se lo cambia al azul Y el support se lo cambia al rojo Se lo suele cambiar Ya si hay un team En el otro equipo Pues a lo mejor Te puedes pillar el Entre el oráculo Por el tema de setas O eso llega a cada uno El líder se llama Rencor de Seridia ¿Vale? Era así, ¿no? Serilda Vale, vale Sí, el que ralentiza Así la daguita esta ¿No? La lancita esta Ok, thanks Lol ¿Es real que vuelve Lleva? Hostias Lleva el La otra mierda esta Turutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut le viene bastante bien, la velocidad de habilidad, más bien, ya no es CDR ahora se llama velocidad de habilidad si, a realidad está muy roto con lo nuevo sitio, te meto un boost en 0, gracias por seguirme armando y Michael, un abrazo muy grande chicos no le queda mucho a la partida es nivel 14 ya vale, ves, lo que hay que intentar hacer es mantener las líneas siempre si no puséis a full, al menos intentad pensar, trazar aquí una línea, en medio del mapa, una línea que corte justo en el mapa, pues intentar siempre que vuestras líneas, uh, hostias espérate que hay acción que ha ido todo muy rápido, le tiro a la ulti directamente, vale, ha tirado la sombra para llegar antes y la ulti uuuh, que pena le llega a dar con esa y entonces habría seguido si no, no nada más, pensé muchas veces que no es del todo importante pelear más que nada ves, no tenía visión del enemigo un Graves, uff menos mal que ha hecho Flash, tío si no se comía, la hostia de la leona a la ulti, la ha esquivado por eso nada, va, queda, a ver que se pilla se ha pillado la dada de entrada y el pico claro, no le llega paralita en definitivo que mal Flash, para nada no sé si lo dices por el Flash que ha tirado Zed, pero no es nada malo si lo dices por eso, más que nada porque de no haber sido por ese Flash se habría comido la ulti de leona y si se hubiera comido la ulti de leona en torre, habría muerto porque no tiene la ulti Zed luego, ¿por qué no lees el chat? lo estoy leyendo también, a ver, estoy analizando la partida, tampoco puedo estar leyendo sale el Drake, chicos vale, ahora se podría decir que es casi un Free Drake porque no tiene a Lissandra en el equipo enemigo va a haber pelea, 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 pelea Focos Akali o Focos Graves buena ulti esa, eh le ha hecho bastante bien a Zed vale, la ha matado por eso por la explosión de la ulti de Zed lo de la X aquí le ha cagado el equipo azul pero le ha cagado bastísimo le ha cagado muchísimo han peleado por pelear ahí ahora la cosa es pulsar líneas o hacerse objetivos ya sean infraestructuras o algún tipo de dragón no, lo del heraldo yo no lo veo más que nada por el timing Grey salen 33 y Zedra está viva Akali sale ya en todo caso lo que puede hacer es robar la jungla enemiga que es lo que hará porque si pusiera top van a ir a por él y robarle la jungla al enemigo es lo más worth que puedes hacer casi, ¿por qué? porque al robarle la jungla al enemigo digamos que no utilizas mucha vida y bueno, mucha experiencia y oro del equipo enemigo si tú inutilizas su jungla el jungla se ve obligado a farmear la línea y entonces si farmea la línea jode a su ADC a su support a su mid a su top porque le roba oro y experiencia y ves, por eso os he dicho que es, ves por eso pusear hay que tener mucho cuidado a la hora de pusear por eso mismo porque ha puseo la línea y mira la han venido todos en estos momentos es cuando el equipo enemigo tiene que intentar aprovechar se ha salvado el cabrón gracias al escudo del ítem este del del eclipse bueno, espérate a lo mejor lo matan ahora a lo mejor lo matan sí, yo creo que sí se puede matar a Leona pero es complicado bueno, encima guardeado estaba muertísimo estaba muertísimo estaba muertísimo qué pena, tío qué pasa que ahora lo mejor es Free Drake Free Drake Free Baron bueno, ha matado al support bueno, medianamente worth pensé que Leona tiene muchísimo CC Leona le hace bastante bastante counter a hacer a todas asesinos madre que de hostias te has llevado joder, aquí pasa una de cosas si me pusiera tendría que ponerme a pausar para verlo todo exactamente pero bueno no pasa nada es real con esa mierda build que mete que flipas el cabrón bueno el ulti de Jim que no da a nadie no da a ninguno tío hostia es que pensé que este challenger también es complicado dale tiene pies veloces pero o sea mete a full vale ahora va a se ha pillado la Joumu para correr más fuera de combate y a la hora de activar el item corre más aún creo que es un 40% y cuando la activa un 60% de velocidad de movimiento si no me equivoco y encima te da letalidad así que la letalidad es como una especie de penetración de armadura pero en base me explico es como la letalidad está hecha para aquellos contra aquellos campeones que no aguanten les haces más daño la penetración de armadura está hecha contra tanques pues la letalidad está hecha contra personajes squeezy que no aguanten como real Lissandra Graves Akali tienen estadísticas base que no son de tanque no como Leona por ejemplo por eso a mí me la letalidad a los asesinos le viene bastante bien para eliminar rápidamente a estos está rápido usando la Joumu veis que ahora corre más a lo Naruto que va así con los brazos es porque se usa la Joumu si no la ulti Leona se la comía le ha tirado la ulti a Leona tío no sé eso yo yo no lo habría hecho tío no sé por qué le ha tirado la ulti la verdad se ha comido todas las hostias le es re alto ese flash ha sido bastante bueno porque si no le daba la ulti cabrón está rápido el hijo de puta está rápido y se ha llevado la puta aquí al final el hijo de puta que cabrón como se nota que es fake la cosa vamos a ir para atrás un momento vale ahí esquiva la Q la puta es que justo hace flash y no le da la ulti de Grave si no habría muerto Zed y encima luego se queda quieto por la ulti de Real aquí se da la vuelta y a chuparla y luego ya y aquí le sigue dando a Lissandra por eso mismo se lleva la kill porque justo cuando Lissandra termina con la ulti la sombra de Zed está encima de Lissandra tira la E y mata a Lissandra y ahora pusear un poquito esto vale todo ese mid pues a matar vale tira la de a Yomu para correr a lo Naruto una ulti vale lo bueno de Zed es eso vale si tú vas con un turno y ves que va a tirar la E o una tristena y ves que va a tirar la W el salto y tal intenta tirarle la ulti porque así te vas con él es lo bueno vale que tiene Zed ahora se la ha malón imagino worth it de cojones esta partida es DJ yo creo ya al final el puto 8-4-6 nada mal bueno aquí había una pelea innecesaria de Lissandra tontería de Lissandra porque si el equipo enemigo se hace en el varón tener muchísimo wow que reflejo esto yo creo que lo ha hecho apuesta sabía que había alguien esperando y por eso se tiró la sombra para volver rápidamente si se hace en varón el equipo enemigo intentar no morir porque si el equipo enemigo tiene varón y muere alguno de tu equipo estáis muy jodidos pues entonces evidentemente son 5 contra 4 y encima con varón los minions super fuertes y a pushar que flipas aún así mirad vos lo tienen bastante pushado es la puta del equipo en el azul pero bueno aún así tienen varón imagino que irán todos a mitad a pushar que va a hacer un sorteo de PC tengo una tostadora así me sobra la pasta como odio la mierda esa que había tío lo bueno de Zed es que tiene habilidades que no necesitan clickearse encima del campeón así que contra Akali digamos que le puede llegar a hacer medianamente el counter buenísima buenísima esa ulti de Lilia está bastante bien bueno en cuanto a la ulti de Zed es la más rota que hay ahora mismo se suele jugar con la Eclipse y luego con la Elite MST que nunca recuerdo el nombre la laguita esta para ralentizar con habilidades entonces pokeas como un cabrón y ralentizas como el hijo de puta así que esto es GG ya el real se lanzó hacia allí no lo sé no lo vi ahora la de hacia atrás si creéis esto es un GG yo creo ya ulti perfecta encima es que luego el CD de real es infimo tengo un CD luego de mierda ya ya termina yo creo que toma deleteo aquí ya termina a ver si se tira a ver quiero ver lo de real no es real no es que se tire es que tiene la ulti ves cual ha sido la puta es real es real a ver que items tiene no tiene el kitastons verdad no creo que no lo tiene hay por ejemplo tira la E pero tiene la ulti de Lilia puesta por eso mismo al tirar la E se stunea en vez de poder atacar de seguir atacando porque entonces habría podido matar a Jin o a Zed no puede moverse porque está stuneada y entonces lo que hace el Jin es basicazo y a tomar por culo y encima luego Zed va por Lissandra eso es lo que pasa bueno chicos partidaza la verdad este canal os lo recomiendo es de LOL Corean Pro Replays vale si queréis ver partidacas aquí de Pro Players pues os lo real aconsejo y bueno si os gusta este tipo de vídeos pues lo sigo trayendo al canal por mi no hay ningún problema además yo creo que aprendemos todos yo creo que viene bastante bien si veo que tiene audiencia y tal y os renta pues lo seguiré haciendo si no pues no aún así dejadme en los comentarios que campeones queréis que analice vale me decís campeones y nos vemos partidas pero de Pro Players de gente que sea Challenger que sepa jugar de verdad vale y en lo que os pueda ayudar pues os ayudo evidentemente yo no soy tan bueno pero bueno a lo mejor pues os puede echar un cable con alguna duda que tengáis sobre los ítems sobre las runes que se pone o sobre el por qué hace lo que hace así que nada GG chicos si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente